Altos funcionarios del gobierno nacional inspeccionaron la ejecución de esta importante infraestructura para la región. El avance de la obra es una realidad, así lo manifestó el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, quien estuvo inspeccionando la ejecución junto al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, y al alcalde, Mello Castro González. La policía metropolitana era un anhelo de los vallenatos. Yo desde que tenía, yo tengo 33 años, que tenía 13 años llevo escuchando la necesidad de poder hacer un plan candado más allá del municipio, de hacer un plan candado con los municipios circunvecinos, los que hacen parte hoy de la metropolitana, de la ciudad metropolitana. Eso es una realidad, el gobierno del presidente Duque en cuanto llegamos se comprometió a financiar ese proyecto, ese proyecto tiene los recursos ya completos, está una licitación entregada, ya se arrancó la obra. Yo los invito a que empiecen a visitar, que todos los vallenatos le hagan seguimiento. El alto funcionario dio la buena noticia que el próximo año será la inauguración de esta infraestructura esperada por muchos años en esta capital. La Policía Nacional ya está ejecutándolo y esperamos que en el 2022, en junio del 2022, se entregue esa policía metropolitana a Valledupar. La cual también beneficiará a cuatro municipios más, tales como La Paz, San Diego, Codazzi y Manaure. Entre tanto, el alcalde Castro González reiteró que esta ejecución ha sido gracias a todo un esfuerzo interinstitucional para lograr ese anhelo de los vallenatos de contar con un comando que permita mayor seguridad, pie de fuerza y tranquilidad, pero que al tiempo le brindará a las unidades policiales un lugar adecuado para las diferentes operaciones tendientes a reducir la criminalidad y dar resultados certeros y contundentes contra la delincuencia. El comando de la Policía Metropolitana de Valledupar estará ubicado en un lote enajerado por el municipio de Valledupar en inmediaciones del barrio San Fernando, en la zona suroriental de esta capital, contará con un bloque administrativo y operativo y un bloque para los alojamientos y garita de acceso vehicular. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.